Empieza a dar accesos. Ok, ahí están viendo mi pantalla que dice ¿Placas de oradoras del maíz? Sí, señor. Perfecto. Ok, listo. Y ahí me están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, listo. Ahora sí. Bien, ahí ya la montamos entonces. Se arranca, se batea con una corte. Está funcionando. ¿Pacas de oradoras del maíz? Sí, señor. Ok. Y ahí me están viendo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ese audio es de dónde? Es la... Era la... Sí, el audio con retraso de la televisión mía. Ah. Mía, mía, Freddy. Ah, listo, Freddy. Entonces, en ese caso tendríamos que silenciar, ¿verdad? Sí, señor. La idea es que no se tengan como dobles. El que esté acá no esté en YouTube, salvo las primeras que van a ver las preguntas. Para que no se oiga eso. Exactamente. Exacto. Listo. Ya se agregó al grupo de... Sí, por eso puse la prueba. Yo soy el cargador de celulares. Ah, perfecto. Es para utilizar lo que se debe hacer. Es para utilizar lo que les va a leak. Ok. ¿Verdad? Sí. Sí. No te hagas la prueba. Pues sí. Ya va. Sí. 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 Las plagas de maíz cada vez son más complejas de manejar y esto requiere el conocimiento en profundidad de la biología y la ecológica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente queremos dar una bienvenida a quienes se han ido incorporando a esta transmisión en vivo. El equipo de Calvi en Tomas se siente muy complacido de estar acá con ustedes. Mi nombre es Freda Almarza y es un gusto darles a ustedes la bienvenida. Queremos que se sientan cómodos. Y nuevamente queremos agradecerles a todos que se tomen el tiempo en medio de estas circunstancias tan complicadas tan complicadas para todos para dedicar un tiempo a aumentar nuestra experticia y nuestra capacidad técnica para manejar las plagas en el cultivo de maíz. Queremos hacer un recordatorio amable. Quienes tengan algún inconveniente para escuchar o ver el material por Zoom, por Zoom pueden acceder al enlace a nuestro canal de YouTube para ver la transmisión en vivo. Tienen el enlace en el chat de esta reunión de Zoom o directamente entrando a YouTube pueden buscar el canal de Calvi Andina y allí van a encontrar la transmisión en vivo. También es buena idea si colocan sus micrófonos en silencio o desactivan su video para mejorar su calidad de Internet en caso de que, bueno, como estamos en Venezuela, muchos de nosotros no tenemos una conectividad ideal. En nombre de toda la organización de Calvi y de Bayer Venezuela, queremos darle una cordial bienvenida a todos a este espacio dedicado a intercambiar experiencias y, pues, tratar de ponernos al día en cuanto a manejo de plagas en maíz. Ya hemos venido realizando sesiones parecidas con otros temas. Tengo el gusto de presentarme entre ustedes. Mi nombre es Freddy Almarza. Ya estoy cruzando mi quinto año de trayectoria en la organización como representante técnico para las marcas en Venezuela. Esta tarde vamos a tener una interesante presentación de la organización en Tomas y, pues, queremos invitarlos a todos a sacar el máximo provecho de esta información. Pónganse cómodos. Traten de tener una buena conexión de audio y poca distracción. Entendemos que todos tenemos retos asociados a la cuarentena, pero el solo hecho de estar aquí es algo que les agradecemos y de antemano, pues, les reiteramos a todos el compromiso que la marca tiene con la agricultura y con los agricultores. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a prestar atención a Sebastián García, quien actuará de moderador en nombre de Entón. Buenas tardes a todos. Agradecemos por la invitación realizada por Bayer para participar en esta jornada de capacitación. Mi nombre es Sebastián García, pertenezco al equipo académico del Instituto Entoma y para mí es un privilegio estar hoy dirigiendo esta jornada. Tengo el gusto de presentarles a Edison Torrado León, nuestro director general, biólogo con estudios de posgrado en biología, entomología y producción de videos científicos. Es fundador y director general de NaturaVision, empresa especializada en fotografía y videos científico y el Instituto Entoma, un centro académico y científico que está estructurado con producciones audiovisuales. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y divulgador e investigador científico en entomología, especialmente en biología y comportamiento de plagas y manejo integrado de plagas. Desarrollaremos esta jornada de la siguiente manera. Durante la primera sección, Edison realizará la presentación y ustedes podrán hacer preguntas e inquietudes a través del chat, las cuales atenderemos al finalizar de la intervención de Edison. Además, contamos con el equipo de trabajo de Bayer, quienes también estarán apoyando este evento. Durante la segunda sección, tendremos al ingeniero Jorge Álvarez, quien presentará las alternativas del portafolio Bayer para el manejo de las plagas en el cultivo de maíz. Estamos listos para dar inicio a nuestra jornada, que ha sido preparada muy especialmente para ustedes y encontrarán sin duda información, conocimientos y herramientas de manejo que fortalecerán esta ardua labor de toma de decisiones en la producción de maíz. Le damos la bienvenida a Edison Torrado León. Edison tiene el micrófono cerrado. ¿Ahí? ¿Ahí ya me...? Sí, señor. ¿Ahí? ¿Juan Sebastián? Ok, listo. Ya, ya estaba. Se había cerrado el micrófono. Ok, muy bien. Entonces, muy buenas tardes para todos realmente. Para nuestro equipo es muy placentero estar acá hablando de plagas y vamos a orientarnos básicamente en lo que son las plagas de maíz para Venezuela. Está orientado especialmente teniendo en cuenta toda la gran problemática que actualmente se está viviendo. Entonces, por eso esta conferencia la hemos titulado como plagas devoradoras del maíz. Bien, entonces, el Instituto en Toma es una institución, como ya lo había mencionado, académica y científica y uno de nuestros grandes eslogan es educación científica para un mundo mejor. Y todo lo que vamos a ver ahora, la producción, tanto la producción audiovisual, tanto la parte del conocimiento que se ha generado, las lecturas de artículos científicos, ha sido preparada por un equipo y un equipo muy interesante que tenemos en el Instituto en Toma. Entonces, vamos a meternos dentro de ese mundo de lo que son las plagas del maíz orientados a lo que es Venezuela particularmente. Y, bueno, por supuesto, agradecerle a Bayer por esta invitación. Todos somos importantes para esta empresa, para Bayer, teniendo en cuenta la situación, como os lo había mencionado Freddy ahora, y es una situación que es bastante compleja. Sin embargo, se sigue en el conocimiento, se sigue aprendiendo, porque esto sí no para. Esto no hay barreras que nos detengan para esto. Entonces, vamos a dar inicio a esta conferencia en donde vamos a tener una interacción. Y una interacción bien interesante es, vamos a hacer preguntas. Las preguntas las pueden entonces responder en el chat, en cualquiera de los dos, que bien sea en YouTube Live o lo que sería acá en Zoom. Entonces, empecemos con la siguiente pregunta. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué tienen de especial estas plagas que devoran el maíz? O sea, ¿cuál es la especialidad de estas plagas? Uno puede preguntarse, ¿será que es una cuestión de mandíbulas? Es decir, que con las mandíbulas ellos pueden aprovechar este recurso de alimentarse de lo que sería el maíz. Es decir, el éxito de estas plagas está en la alimentación. Escríbanos, escriban allí en el chat e indíquenos cuál consideran ustedes que es la estrategia. ¿Será que son las mandíbulas? Entonces, escribíbanos y ya Juan Sebastián o María Fernanda nos cuentan. Marixa Fernanda, yo es que María Fernanda, Marixa Fernanda. ¿Si hay respuestas, Juan Sebastián? No, señores. ¿Todavía no tenemos respuestas? No, anímense a participar. Sí, o sea, la pregunta aquí es muy sencilla. ¿El éxito de las plagas que son devoradoras del maíz tienen como éxito el hecho de que se alimenten de que tengan esas mandíbulas y pueden aprovechar ese recurso? Esa es la pregunta. Entonces, ¿hacia dónde vamos a orientar realmente todo este conocimiento? Lo vamos a orientar a lo siguiente. Todas las poblaciones, todas las poblaciones de cualquier placa que se presente en un cultivo va a tener una dinámica de la población, de esas poblaciones. Esas poblaciones van a tener unas dinámicas basadas en cuatro aspectos que son bien importantes. Por un lado, lo que sería la inmigración. Es decir, los individuos que están llegando al cultivo. Eso va sumando entonces a las densidades de las poblaciones que van a tener un cultivo. ¿Qué más va a sumar a esas poblaciones? Van a sumar los individuos que van a nacer, o sea, el nacimiento, la natalidad de esos individuos posteriores a los que han llegado. Entonces, son los que van a contribuir. Estos dos van a contribuir a que se incrementen las poblaciones. Pero también hay factores que van a decrecer o van a generar que estas poblaciones vayan a deprimirse. Y una de ellas entonces es la mortalidad. Y la mortalidad causada por cualquier factor, sea un factor físico, un factor ambiental o un depredador o la aplicación de un plaguicida. Y también va a restarle a esa población aquellos individuos que salen y se van. Entonces, ahí tenemos estos factores que están contribuyendo a que se den esas dinámicas de las poblaciones que uno las mide con base en la fluctuación, es decir, los que suman, los que restan, suman y restan. Y así entonces vamos a tener todas unas estrategias importantes en donde vamos a analizar y todos tenemos que analizarlas para poder justamente tener presente qué es lo que está sucediendo y cómo puedo yo entrar a manejar a estas poblaciones. Entonces, la pregunta que estamos generando ahora básicamente tiene que ver con tres factores importantes en los cuales los organismos están siendo moldeados. Es decir, hay unas fuerzas, unas fuerzas de presión que están presionando a las poblaciones para poder que bien sea se establezcan o no se establezcan, que tengan éxito o que no tengan éxito. Entonces, esas fuerzas son las que van a moldear a las poblaciones de cualquier organismo y particularmente vamos a hablar de las plagas y vamos a orientarlo a lo que serían entonces las plagas que son devoradoras, plagas masticadoras del maíz. Entonces, tenemos uno de ellos que es la alimentación. Entonces, básicamente la alimentación de estos insectos es una alimentación que va a tener un recurso y en este caso, por supuesto, el recurso es maíz en cualquiera de los estados de desarrollo en los cuales estamos hablando de desarrollos fenológicos del cultivo en los cuales están aprovechando este recurso estos organismos. De ahí entonces estamos diciendo que la alimentación que van a tener estos insectos es una alimentación infinita. Para un individuo hay alimento de sobra. Ese alimento de sobra entonces va a generar que puedan tener mucho éxito. Y el éxito está en que no va a haber escasez de alimento. Si no hay escasez de alimento, entonces todo se va a llevar a la reproducción, o sea, a tener éxito reproductivo, tener descendencia, dejar hijitos. La otra fuerza selectiva que está moldeando a las plagas es la supervivencia. Cuando hablamos de la supervivencia, estamos hablando de estrategias que ellos tienen para defenderse de dos, básicamente de dos situaciones que son complejas para los organismos. Por un lado tenemos las condiciones ambientales que son totalmente adversas, es decir, son negativas para ese organismo. Y lo otro tenemos entonces la presencia de enemigos naturales. En este caso, por ejemplo, las gallinas. Las gallinas son unos enemigos naturales importantes para ese tipo de organismos. O también tenemos insectos como estos. Esto es un coccinélido, una larva de coccinélido o de mariquita, que es un depredador de diferentes grupos de insectos. Particularmente, entonces, estaremos hablando de huevos, de larvas recién nacidas del epióptero. Tienen alta preferencia por áfidos, por pulgones, por escamas, entre otros. Entonces, ahí tenemos esas fuerzas selectivas. Ahí tenemos las dos. Lo que es la alimentación y las estrategias de supervivencia. Y finalmente, tenemos una que es todo esto va a llevar justamente a esta parte, que es la reproducción. Es decir, la reproducción viene siendo entonces un factor, que es el factor final de ese éxito en cuanto a la alimentación y a las estrategias de supervivencia. Y es encontrar pareja para aquellos, para aquellas especies que tienen reproducción sexual. En el caso de los lepidópteros, tienen reproducción sexual. Es decir, se necesita que haya una hembra y se necesita que haya un macho para poder tener ese éxito reproductivo. Y así, entonces, ese apareamiento va a ser totalmente efectivo. ¿Y qué es efectividad? Entonces, la efectividad básicamente es que haya un huevo, haya una oviposición. Pero esa oviposición básicamente va a tener éxito cuando nace una alarma y cuando se desarrolla esa alarma y va hasta la parte final, que sería ¿qué? Un nuevo adulto. Básicamente, ese sería todo el éxito que estos van a tener. Entonces, tenemos aquí tres fuerzas selectivas, la alimentación, la supervivencia y la reproducción. Ahora, si preguntamos, por ejemplo, para espodóptera, para espodóptera y particularmente es espodóptera frugiperda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza selectiva más importante que ustedes consideran que dentro de todas sus estrategias tiene este género? Porque hay diferentes especies de espodóptera, pero particularmente la más importante es espodóptera frugiperda, porque está espodóptera azul y espodóptera orditogali, pero prácticamente espodóptera frugiperda. Entonces, escríbanos en el chat si ustedes consideran que hay una fuerza más que la otra, es decir, que impera más la alimentación, la supervivencia o lo que sería la reproducción. Bueno, están muy tímidos estos amigos venezolanos. Entonces, Jorge Álvarez nos dice que la reproducción, Edison. La reproducción, sí, muy bien. La reproducción es una de las estrategias que de las cuales este grupo de artrópodos tiene bastante éxito y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver la situación de las polillas como tal. Vamos a ver las polillas en general y básicamente uno puede decir que hay algunos géneros que son importantes de dentro de los noctuide. como espodóptera, como agrotis, como helicoverpa, como mosis también, que es otro tipo de epiópteros, que son, digamos, los más, estos son los más importantes. Y pertenecen a una familia que es la familia noctuide. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que sería la biología general de los noctuidos, que comienza uno a aplicarlo a cualquiera de las especies como agrotis ypsinon, como una helicoverpa cea, que es el gusano, el gusano de la mazorca del maíz. Entonces, hay una nueva especie que probablemente va a llegar en unos años acá a esta zona, está en Brasil, está allá en otros países de Latinoamérica, que es helicoverpa armígera. Es una plaga muy compleja, muy compleja de manejar. Esa es mucho más complicada que una espodóctera frugiperda, mucho más compleja. Pero entonces, características, entonces uno puede aplicarlo a cualquiera de estas, a cualquiera de estas especies de esos noctuidos. Entonces, la palabra noctuide viene de noctu, que significa noche, es decir, que su actividad básicamente la han orientado hacia la fase oscura, que se conoce técnicamente como la escotofase o la fase de la noche. Y donde hay luz es la fotofase. Estos insectos son de actividad totalmente nocturna. Entonces, es una característica que tienen este grupo de olillas. Otra característica de ellos es que los adultos tienen un cuerpo muy robusto, muy, muy robusto, a diferencia de otro grupo de insectos que, por ejemplo, la polilla guatemalteca, la papa, citotroga, cerealela, que son geléquidos, insectos muy flaquitos, muy delgaditos, no son de grandes vuelos. Esto lo que vamos a mostrar ahora es que les ayuda justamente porque tienen cuerpos robustos, tienen muchos músculos. Por lo tanto, eso los va a favorecer a ellos para las migraciones. Que es una característica muy importante que estos insectos tienen y eso los permite llegar a mejores condiciones. Entonces, esa es una característica. La otra es que la larga, bueno, aquí este video, por supuesto, está acelerado. Así no comen tan rápido, sino ya no se hubiesen acabado todo el cultivo. Entonces, aquí lo que estamos mostrando básicamente es que estos insectos, para poder lograr llegar al estado de desarrollo adulto, son grandes defoliadores. La razón por la cual estos insectos son grandes defoliadores es debido a la calidad nutricional del alimento en el cual ellos se han especializado, que particularmente son las hojas. A pesar de que, digamos, en el caso de Spodócter, en el caso de Copitarsia y otros lepidócteros noctide, entonces, la calidad de alimento es un alimento que requiere tener grandes cantidades para poder optimizar y obtener muy pocos nutrientes. Por eso es que ellos necesitan alimentarse de grandes cantidades. Es como cuando uno come arroz y cuando uno come carne. Uno come más arroz y menos carne. Entonces, en este caso, estos insectos requieren grandes cantidades, grandes volúmenes de alimento para poder llegar al último estado de desarrollo, que es el estado de desarrollo adulto, para poder entonces continuar esos ciclos. Otra característica que tienen estos insectos, estos noctide, básicamente es esto. Aquí donde está señalando esta flecha, en esa flecha lo que estamos mostrando básicamente aquí es el tímpano. Estos insectos pueden escuchar, tienen oídos. Este es el oído, mire, este es el oído por donde escucha una polilla noctide. Entonces, ¿cuál es la característica o el por qué se da esto? Pues básicamente porque estos animales son nocturnos y al ser nocturnos también tienen depredadores. ¿Y saben cuál es el mayor depredador que tienen estas polillas noctide? Son los murciélagos. Los murciélagos insectívoros son los mayores depredadores de este grupo de polillas. Ya no solamente de Spodóctera, sino de Heliotis, de Agrotis y de todas las especies que hay de noctides. Y básicamente de todo un gran grupo que se llaman los noctoideos. Entonces, ¿qué es lo que escuchan ellos? Escuchan el sonido de los murciélagos. Los murciélagos, para poder capturar sus presas en la noche, ellos emiten un sonido. Y por ecolocalización, es decir, emitir el sonido y por efecto Doppler se devuelve el sonido. Entonces, ellos detectan cuál es el movimiento de las presas. Por eso los murciélagos emiten un sonido, se quedan callados y escuchan. Y vuelven, emiten sonido y escuchan. Ese es el proceso que se da. Entonces, cuando una polilla de estas detecta ese sonido, entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella cambia su vuelo. Y particularmente lo que hace es que desciende. Cuando desciende, se le sale del radar al murciélago. Entonces, esa es una estrategia de supervivencia. Y esto es muy sofisticado, bastante sofisticado. Entonces, esas son características que tienen este grupo de insectos que son robustos, que pueden escuchar a los depredadores. Porque estos animales, como característica, ya lo habíamos mencionado, entonces, tienen grandes migraciones. Y esas grandes migraciones, entonces, los llevan a encontrar mejores condiciones ambientales. Estrategias de supervivencia. Estrategias de supervivencia para llegar a mejores condiciones. Pero también estrategias de reproducción. Ahora bien, para ellos movilizarse, utilizan como un factor importante un faro, una guía. Esa guía, básicamente, es la reflexión que tiene cuando se refleja la luz del sol en la luna. Entonces, estos insectos lo que hacen es que utilizan esto como un modelo, como una guía. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Que cuando hay una luz prendida, estos insectos lo que hacen es que se confunden. Es decir, para ellos, se están yendo hacia la luna. Bueno, nunca, por supuesto, nunca van a llegar a la luna. Pero lo utilizan como un faro, como una guía. Y además, también les permite tener una mayor visión. Ellos, a pesar de que son nocturnos, logran tener una visión. Y es una visión especializada. Entonces, esa es una característica que tienen este grupo de polillas. Y estos insectos, entonces, generan unos daños, unos daños directos. Y esos daños directos, básicamente, lo hacen a través de esas mandíbulas. O sea, tienen unas mandíbulas especializadas para poder cortar. Mira, esta es una mandíbula que aislamos nosotros de uno de estos nóctidos. Y entonces, lo que hacen estos insectos es consumir alimento, grandes cantidades de alimento. Entonces, ahí tenemos, digamos, el contexto general de estos animales. Y veamos algo que es bien importante tener presente a la hora de manejar este tipo de insectos. Y es la metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? La metamorfosis son cambios que se dan graduales en este grupo de insectos. Hay dos tipos de metamorfosis. Aquellos insectos que tienen la metamorfosis incompleta, como el caso de, por ejemplo, las chinches. Entonces, donde está el huevo y luego va una ninfa, 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 ninfa. Son, por lo general, cinco instales ninfales y, posteriormente, el adulto. Mientras que, en este caso, estos son o los metábolos o de metamorfosis completa. ¿Qué quiere decir metamorfosis completa? Que, finalmente, ellos pasan por un huevo. Igual, todos pasan por huevo y todos pasan por adultos. Pero hay una parte intermedia en la cual los hemimetábolos no lo hacen. Y es pasar, entonces, por la arma y, posteriormente, pasan por una pupa. La pupa, ¿qué viene siendo? O sea, cuando estamos hablando de este estado de desarrollo que está bien blindado, la pupa es un estado de desarrollo en el cual es un intermedio entre pasar de la larva. Mire, la larva, ¿qué es esto? Se transforma, se va a transformar en esto. Y para eso utiliza un estuche. Eso es una pupa. Entonces, eso es la destrucción del tejido larvario para pasar, posteriormente, a la construcción del tejido adulto. Y eso lo puede uno ver en los diferentes grupos de insectos que son anometábolos, como los escarabajos, como las moscas. Entonces, mire, atención al video que vamos a ver ahora. Este video, logramos grabar el paso de la larva cuando pasa a la pupa. Y veámoslo para que conozcamos ese proceso, cómo se dio. Ahí está, mire. Aquí empezó el cambio. Esta ya es la muda. Aquí ya hay un color verde y después comienza a pasar a un color que es un color marrón. ¿Por qué? Porque está dentro, está dentro del suelo. Entonces, dentro del suelo es que se da ese tipo de transformaciones, se da ese tipo de cambios en este grupo de insectos. Entonces, esa es una característica que tienen estas polillas. Bueno, posteriormente, entonces, ya cuando termina el ciclo y ya pasa al estado de desarrollo adulto, entonces, ya aquí viene una estrategia bien importante, que es la estrategia de reproducción. Entonces, las estrategias de reproducción de estos insectos, entonces, ya viene una liberación de la feromona por parte de las hembras y se atraen los machos. Entonces, los machos llegan a donde están las hembras y viene entonces todo el proceso final que va a culminar, entonces, en que ellos depositan un paquete espermático para poder que las hembras ubiquen, depositen un espermatozoide, por lo general es un solo espermatozoide por cada huevo y eso lo hacen al interior, entonces, al interior de esta hembra. Cuando uno... ¿Está silenciado Edison? Edison, se silenció. ¿Listo? Ahí, ahí ya volvimos, ¿verdad? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, cuando estamos hablando de las... Cuando estamos hablando de este tipo de posturas que están aquí con estos insectos, entonces, uno dice, bueno, ¿cómo puedo diferenciar cuando son posturas, un grupo de posturas, cuando son posturas individuales, cómo puedo yo diferenciarlos? Entonces, básicamente, tenemos acá. Este es un huevo de una pulilla que se llama copitarsia, del género copitarsia. Son posturas totalmente independientes, solas, o pueden estar en grupos de uno, dos, tres huevitos, grupos de uno, grupos de dos o tres huevitos. Mientras que vamos a ver que hay posturas que están en grupos. Y estas posturas que están en grupo, uno también puede diferenciarlas. Entonces, cuando tenemos posturas como agrotis, es una... Agrotis tiene... Agrotis hiperidroma, que es otro género de lepidópteros. Entonces, lo que está encontrando uno, básicamente, con estos, es que no tienen escamas. Esto que estamos viendo, estos pelitos de acá, que tiene espodóptera, particularmente espodóptera frugiperna, entonces, son unas escamas de protección. Entonces, lo que podemos decir aquí, en términos generales, es que cuando los huevos están en grupo y no tienen escamas, ese grupo de escamas, particularmente en maíz, uno está encontrando especialmente agrotis. Y las ubican en las partes bajeras, porque estos lepidópteros son trozadores. Entonces, esa es una característica. Ahora, por el otro lado, tenemos a los que tienen ese tipo de... Esos son unas escamas que parecen pelos, son escamas especializadas que ayudan a la protección de estos insectos. Posteriormente, ¿qué viene? En los noctuidos, en los grupos de noctuidos, viene una particularidad, y es que cuando nace la larva, entonces, la larva lo que hace es que come un pedazo para poder salir. Posteriormente, ¿qué se va a encontrar? Posteriormente, lo que se va a encontrar es que la larva se devuelve y comienza a alimentarse del corión o la cáscara del huevo. ¿Para qué o por qué hace esto? Porque esa cáscara del huevo tiene proteínas. Recordemos, el corión no tiene quitina, este tiene proteínas, unas proteínas especializadas. Entonces, ¿qué es un huevo? Básicamente, un huevo es un estuche del embrión. Entonces, uno puede decir que los estados de desarrollo son embrión, las larvas, finalmente viene la pupa y el adulto. Ese es básicamente lo que sería el ciclo de estos insectos. Posteriormente, entonces, cuando ya nace la larva, la larva va y busca una fuente de alimento. Aquí, como vemos, estas larvas son larvas que tienen unas mandíbulas muy pequeñitas y no logran perforar la lámina foliar. ¿Ahí qué estaría uno diciendo? Esto también es una forma de uno determinar el momento en que se tienen larvas que son larvas neonatas o larvas pequeñas. Vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco acerca de unas propuestas que han hecho diferentes investigadores o diferentes técnicos de hacer los seguimientos a las poblaciones. Bien, entonces, veamos lo siguiente. En esta diapositiva, en esta imagen, estamos mostrando una larva, una larva de primer instar. Mírenla, acá está. ¿Sí? Es decir, veámosla, aquí es donde está la flecha. ¿Sí? Esta es una larva de primer instar que mide 2 milímetros. Esto que está aquí mide 2 milímetros. Ahora, cuando nos vamos a una larva de sexto instar, esta larva mide 35 milímetros. O sea, esto es 35 milímetros y estos son 2 milímetros. Una larva de estas, que son las larvas a las cuales uno debería de estar apuntando el manejo de la larva de primero y la larva de segundo instar. Es donde se deben generar las estrategias de manejo porque estos son los más sensibles, los insectos más, más sensibles. Entonces, acá tenemos, miren, esta es una pata de la larva cuando ya se ha desarrollado y esta es una larva de primer instar en el momento en que ya ella acabó de nacer. Así es, estamos hablando de las diferencias entre unos y otros. Y entonces ya la larva va a buscar una fuente de alimento porque la primer fuente de alimento, recordemos, que es el corión o la cáscara del huevo que consume entre el 50 hasta el 90%. Más o menos ese es el rango de la alimentación que estos tienen. Posteriormente, entonces, esa larva va a tener esto, va a sufrir unas mudas, va a sufrir unos cambios, una transformación. Esa transformación, entonces, comienza desde la cabeza y comienza a mostrar, mire, aquí va la muda. Aquí va, en esta parte, se está presentando, se está presentando ese cambio. Y listo, así es entonces como estos insectos van a cambiar y van a llegar, pues, justamente a lo que se necesita, que es llegar al último instar, pasar la pupa y finalmente al adulto. El tipo de larva, de las larvas de estos, de estos nóctuidos, básicamente, ese tipo de larvas son larvas de, que se llaman eruciformes. Una larva de tipo eruciformes significa que tiene forma de oruga, básicamente eso es. Es decir, que este tipo de insectos o de lepiópteros o las características que tienen estos es larvas de tipo eruciforme. Porque, si uno habla, por ejemplo, de eufeola evidentata, eufeola evidentata es una, es un escarabajo. Y, bueno, en Venezuela aprendí el nombre, le dicen coco cuijao, coco cuijao, ese es ufeola. Aquí le decimos chisa, cutzo le dicen en Ecuador, gallina ciega le dicen en Centroamérica, básicamente le dicen gallina ciega. O sea, estos insectos tienen forma escarabeiforme y esto es un eruciforme, básicamente, pues eso son terminologías que se utilizan. Veamos un poco las estrategias de supervivencia que tienen este grupo de insectos. Entonces, una estrategia que ellos tienen es que las larvas de primer insta, las larvas neonata, tienen un hilo. Ellas producen un hilo cerca, digamos, tienen unos pequeños apéndices al lado de la boca en donde producen esos hilos. ¿Para qué les sirven esos hilos? Básicamente, como lo mencionábamos anteriormente, estos insectos tienen unas mandíbulas muy pequeñitas. Estas mandíbulas, ¿qué va a suceder con estas mandíbulas? Pues que no van a poder trozar grandes superficies. ¿Y dónde están esas superficies que son frágiles? Básicamente, están en los terminales, lo que llamamos el cogollo. De ahí el nombre que se utiliza de cogollero, porque estos animales se van justamente a esa fuente de alimento. Entonces, cuando estas larvas, si esas larvas se llegara a caer, ir al piso, volver, desplazarse y llegar hasta la parte superior, es mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos insectos básicamente utilizan ese hilo cuando hay un depredador cerca o hay un potencial depredador, se mueve la planta y lo que hace es que ellas se dejan caer un poco y luego, como lo vimos acá, vuelve y se va hasta la parte superior. Estrategias de supervivencia de todos estos noctuos. Eso lo hace un agrotis, lo hace un espoptera, lo hace un helicoverpa. Todos estos insectos, todos estos noctuos lo hacen. Otra estrategia que tiene de supervivencia, espodóctera particularmente, espodóctera flujiperda, es esto. Esto es lo que se conoce como un tapón de excremento. Ese tapón de excremento básicamente evita que los depredadores puedan llegar a alcanzarlos. Depredadores como avispas, como chinches, donde esto genera pues un olor y es un olor que es desagradable. Otra estrategia que tienen ellos, que tienen estos insectos, es que cuando se van a disturbar, cuando uno toca un animalito de estos, inmediatamente él se enrosca. Y mire, se enrosca protegiendo ¿qué? La cabeza. Entonces, este helicoverpa sea, mire, aquí está la cabeza, acá está la cabeza y la está protegiendo. Eso es una estrategia que ellos tienen de supervivencia. A agrotis le llaman el gusano rosquilla porque así duerme, él duerme enroscado. Bien, entonces esas son las estrategias que ellos tienen. Y también otra estrategia de supervivencia que tienen estos es que cuando se va a formar la pupa, cuando va a pupar, entonces se ubica dentro del suelo y allí entonces es cómo se va a proteger. Entonces, lo que habíamos visto de ese cambio que ellos, que en esto se da, entonces es lograr, entonces, mudar y a nivel de lo que sería la pupa, entonces, mire, pasar a esa coloración y esa coloración que es totalmente oscura, que es un color, un color carmelita porque está dentro del suelo y dentro del suelo entonces va a estar protegido y no va a ser fácil que los depredadores lo puedan observar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, esta es la prepupa y aquí estamos viendo la pupa, esto se llama un cocón o también se conoce como cámara, una cámara pupal. Entonces, aquí vemos cómo es, cómo es una pupa de estos, de estos nópios. Bueno, aquí tenemos, esta es una pupa de otro insecto, esto es un esfíngido y aquí hay una anécdota, una anécdota bien interesante y es que a estas, a las pupas inclusive de los nóctuidos, les llaman, les llaman sabio o les llaman adivinos. La palabra sabio o adivino básicamente es por qué, porque les hacen una pregunta y por su estrategia de defensa mueve el abdomen hacia diferentes partes. Entonces, usted le pasa una pregunta de un grupo de gente y le puede preguntar, no sé, cuál de aquí no se aprendió la lección o cualquier pregunta, cuál de aquí tiene problemas de espodóptera y entonces él va a señalar, pues, pero eso es una cuestión netamente al azar. De ahí donde viene ese nombre de sabio o adivino. Muy bien, entonces, estas son las características que tienen estas placas, pero hay algo, hay algo complementario a todo esto y es que los nóctuidos por lo general son polífagos. Polífagos. Recordemos que la polifagia se define como, o también se conoce como polifitofagia, se define como un organismo que se alimenta de diferentes especies de plantas que pertenecen a diferentes familias. Entonces, tenemos a los monófagos que se alimentan de diferentes especies de plantas que pertenecen a un solo género, broca del café. Tenemos los oligófagos que se alimentan de diferentes especies de plantas que pertenecen a una familia o familias muy relacionadas. Por ejemplo, el pasador del fruto del tomate, Neoleucinodes elegantalis, que se alimenta de solanáceas. Se puede alimentar, entonces, del hulo, se puede alimentar de la papa, se puede alimentar del tomate, de la beringena. Entonces, estos insectos son oligófagos. En este caso, espodóctera y los otros nóctuidos, como una grotis, como una helicoberpa, son polífagos. ¿Por qué? Porque se alimentan de diferentes especies de plantas que pertenecen a aproximadamente, se habla de unas 30 especies de plantas que tienen interés comercial, básicamente. Entonces, aquí la vemos alimentándose a estos nóctuidos de diferentes especies de plantas. Entonces, una plaga polífaga, cerca de 30 especies de importancia agrícola, básicamente. Entonces, estas son estrategias que ellos tienen. Entonces, la alimentación es algo importante para ellos, la supervivencia también. Pero como estamos viendo aquí, y como lo decía Jorge, ok, las estrategias de reproducción. Pero miren lo que estamos encontrando aquí con el caso de estos nóctuidos y particularmente con espodóctera. Unos puntos de equilibrio. Y eso no es tan fácil de encontrar en la naturaleza. O sea, puntos de equilibrio quiere decir que, de alguna manera, tienen estrategias muy fuertes de alimentación, muy fuertes de reproducción y muy fuertes de supervivencia. Entonces, eso los lleva a que sean totalmente exitosos y que sean un problema a nivel mundial. También es importante tener presente lo siguiente. Dentro de lo que sería este grupo de polillas, y estoy hablando particularmente de lo que es espodóctera frugiperda, se ha encontrado que hay dos biotipos. Hay dos biotipos. Hay un biotipo maíz y hay un biotipo arroz. El biotipo maíz, estamos hablando que tiene actividad entre las 6 y las 10 de la noche. Es más o menos el tiempo que ellos tienen de actividad. Es decir, las dos primeros tercios de la noche. Y el otro biotipo, que es el de arroz, es el último tercio de la noche, entre las 10 y las 12 de la medianoche. Ahora, recordemos, cuando hablamos de un biotipo, no estamos diciendo que es una nueva especie. Cuando estamos diciendo que hay un biotipo, es que de alguna manera, si hay una separación, si hay una separación, que pueden llegar a ser una nueva especie, se puede dar, claro que sí. Si hay un aislamiento reproductivo y se da, y se puede formar una nueva especie. Sin embargo, puede llegar en algún momento estos dos a encontrarse y vuelven y continúan como una sola especie. O sea, se puede dar o no se puede dar. Entonces, cuando uno habla de los biotipos, uno puede hacer una relación, por decir que es una raza, llamémosle así como en términos generales para poderlo entender. Entonces, estos biotipos están generando unos problemas muy importantes en arroz y están generando problemas en maíz. Entonces, estos biotipos, ¿por qué? Porque ya hay un aislamiento reproductivo porque, por lo general, no se aparean. Esto ya no hay desapareamiento. Entonces, se puede dar en algún momento que se separen y esto se está haciendo a una velocidad bastante rápida. Entonces, el biotipo maíz se oviposita más, con mayor frecuencia, en sorgo y algodón y lo que es arroz, el biotipo arroz en alfalfa y en otros. Entonces, esto, digamos, es importante tenerlo presente, teniendo en cuenta que esto nos va a llevar a entender a la plaga y mirar a ver cuáles van a ser sus estrategias. Bueno, para hacerle seguimiento a las poblaciones y, particularmente, a lo que es espodoptera para la toma de decisiones, para no decir cuál es el umbral de acción, entonces, hay diferentes grados. Hay un ingeniero de Argentina que es de apellido Peralta, que él, en el 2014, hace una propuesta de lo que serían los diferentes grados de la presencia de estas, de esta plaga. Y, entonces, lo que está indicando, básicamente, es que, cambiamos acá la pantalla para no tapar aquí los grados, entonces, tenemos acá el grado 1, es donde están las larvas de primer y segundo instar que generan unas pequeñas lesiones. Recordemos, tienen unas mandíbulas, unas mandíbulas pequeñas, entonces, generan unas ventanas, que son ventanas transparentes sobre la lámina. Este es el momento, el mejor momento del manejo de espodoptera frugiperda. ¿Por qué? Porque las larvas son más sensibles a las moléculas, a las moléculas de síntesis química, inclusive a la liberación de depredadores, cuando hay depredadores disponibles para eso. Entonces, esa es una de las mejores estrategias. Entonces, uno puede decir que, de todos los grados, este es el primer momento. Entonces, ¿cómo lo detecta uno? Cuando usted encuentra las posturas. Entonces, se encuentran las posturas y, en ese momento, usted dice, bueno, aquí ya va, dentro de poco van a nacer estas larvas. Entonces, ya es el momento de generar estrategias de manejo. El ingeniero Peralta, entonces, dice, grado 2. Grado 2, entonces, agujeros sin acerrín en el cogollo. Ese sería el grado 2. Y el grado 3, entonces, se ve acerrín en el cogollo. Ya comienza uno a ver que comienzan a haber esas virutas. Y el grado 4 es cuando hay un tapón de acerrín. Y ese tapón de acerrín, entonces, es el que ya hay aquí controlado a esta plaga. O sea, en este estado de desarrollo, que es un estado de desarrollo, un cuarto, quinto, o un sexto supernumerario, entonces, ahí vamos a tener problemas. Y ya, pues, por supuesto, cuando llegamos a un grado 5, cuando el cogollo está totalmente destruido, pues, básicamente, esto ya ha pasado al suelo. Y, entonces, se ha generado ya la prepupa y, posteriormente, la pupa. Y ya ahí sí no hay nada que manejar. Entonces, la recomendación siempre es manejarlo en este momento, en lo que sería grado 1. Pasar del grado 1 al grado 5, aproximadamente son 15 días. 15 días que se van a dar en promedio para poder, pues, pasar por todos, por todas estas etapas. Y estamos hablando de todos los cambios en los ínceres larvales. Muy bien, acá, entonces, llegamos en términos generales, en el caso de lo que serían los noctuios. Hablemos ahora también de un grupo de plagas que son interesantes en cuanto al daño que pueden causar estos a el cultivo de maíz y a otros cultivos como arroz y caña de azúcar, que es el barrenador del tallo, que es diatrea. Las diferentes especies, esto ya pertenece a otra familia, que es la familia, la familia carambide. Esto ya no es la familia noctuio. Entonces, hablemos generalidades de, básicamente, de estos insectos en donde las posturas son diferentes, las larvas no se comen, el corio en la cáscara del huevo como lo hacen los noctuios. Estos son unos pasadores de tallo, o sea, que ya tienen una estrategia mucho más sofisticada porque tienen que meterse rápidamente, se meten al tallo y se alimentan de este. Por lo tanto, el manejo es mucho, mucho más complicado para este tipo de plagas porque cuando están ocultos es muy, muy difícil. Y esto, pues, son los daños que ellos pueden generar en diferentes cultivos. Es una plaga, son plagas complejas. Hablemos ahora generalidades de estos coleópteros en donde estamos hablando del coco huijao. coco huijao, es una palabra nueva para mí, las famosas chizas. Entonces, estos son escarabajos, ya pertenecen a otro, ya pertenecen a otro grupo totalmente diferente. Estamos hablando, básicamente, de coleópteros. Y estos coleópteros, entonces, la hembra puede poner hasta unos 150 huevos. Pasan lo mismo, tienen metamorfosis completa, donde pasan por huevo, larva, larva 1, larva 2, larva 3, que es la más grande, y pasan por pupa. Estas son generalidades de ese grupo de insectos. Este, particularmente, este es uno de los grupos de esos melolóntidos, que es diferente a eutholabientata. Sin embargo, algo que es muy interesante y muy curioso es que todos estos grupos de coco huijaos, de chizas, de cuchos o de gallinas ciegas, la morfología es muy similar, a pesar de que el adulto finalmente vaya a ser totalmente diferente, que puede tener cachos o puede no tenerlos. Esos son realmente escarabajos no muy grandes. Entonces, estas son las posturas que ellos generan. Nace la larva aproximadamente, eso puede durar un mes, el huevo, nacen las larvas, y las larvas son risófagas. Cuando decimos risófagas es que se alimentan, entonces, de raíces. Y cuando llega al estado, finalmente, el adulto, el adulto es el que va a generar ya los problemas, porque se alimentan, son filófagos, se alimentan, estos se alimentan de, bueno, se alimentan de las plantas, de las plántulas pequeñas y básicamente forman el complejo de trozadores o de cortadores. ¿Dónde estaríamos hablando de espodoptera? Estamos hablando de agrotis. Agrotis es el más importante de todos los trozadores. De todos los trozadores, agrotis está especializado justamente en ese tipo de fuentes de alimento. Porque también está este, que también acá se le llama cucarro también. Ese es un nombre que se le da aquí a la evidentata. Y las propuestas que se hacen para estos, entonces, es que el umbral de acción, entonces, es de 3 a 5 larvas por metro cuadrado. 3 a 5 larvas por metro cuadrado. Y dos plantas trozadas por metro cuadrado. Ese es el umbral de acción. O sea, recordemos que los umbrales de acción básicamente son propuestas que se hacen para desarrollar estrategias, estrategias de manejo. Y están basadas en qué? Estas están basadas en la experiencia de los profesionales que están día a día, que están en estas labores. Entonces, esas son las estrategias que estos tienen. Bueno, vámonos, hablemos un poco de esta especie que es Agrotis ypsilon, volviendo a los noctrios. Entonces, acá tenemos a Agrotis ypsilon, conocido como gusano negro, como rosquilla o gusano tierrero. Tiene una característica este insecto y es que tiene una altísima reproducción. Estamos hablando de 1.000 a 2.500 huevos. En el caso de Spoptera, estamos hablando de unos 500 huevos en promedio. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Hemos contado hasta 800 huevos, las posturas que estos generan. Pero en el caso de Agrotis, Agrotis tiene esa característica de unas altas oviposiciones. Y su actividad es netamente nocturna, en donde ellos están. Durante el día están ocultos, o sea, durante el día ellos no se alimentan. Pero ya cuando llega la noche, entonces ahí sí tienen sus actividades y se desplazan para localizar entonces sus fuentes de alimento, que son esas plántulas. Y tiene una altísima capacidad de dispersión. Son de los insectos que tienen una capacidad de dispersión muy alta. Y entonces, acá tenemos que, como característica de estos insectos, entonces tenemos que, pertenecen a ese gran grupo de trozadores o tierreros. Entonces, para hablar de los trozadores y tierreros, uno dice, bueno, ¿cómo evalúo yo a todo este complejo? Porque es diferente evaluar a un Spodoptera frugiperda cuando ya se metió en el cogollo o en el cartucho o en esta parte donde está protegido, a cuando es un trozador. O sea, aquí está actuando como un trozador. Si bien, devolvamos el video. Mire, aquí comienza a alimentarse. Hicimos pues una cámara rápida. Sigue alimentándose. O sea, se comió aquí toda esta parte. Acá está protegido y salió y se fue. Esto es entonces cuando hablamos de insectos que son trozadores. Están dañando ya y prácticamente el desarrollo de esta planta pues va a estar muy limitada. ¿Por qué? Porque está afectando momentos que son bien importantes en el desarrollo de una planta. Entonces, la recomendación que se hace para evaluarlos es colocar de 50 a 100 banderas. Simplemente se colocan al azar las banderas y en tres días usted va nuevamente y comienza a contabilizar en cada una de esas banderas si hay o no hay daño. Básicamente. Es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, uno debe tomar unos porcentajes, unos porcentajes de daño. Pero aquí hay que tener presente algo muy interesante y es que los dentro del grupo de trozadores también están los que están en la parte aérea y los que están en la parte inferior que estaríamos hablando de que se alimenta también de raíces. Es decir, que bajan y pueden deteriorar la planta a nivel inferior. Entonces, por eso el umbral de acción, la toma de decisiones, entonces se hace de dos maneras. Entonces, lo que te va a hacer uno es sacar la planta completamente y mirar a ver si el daño es trozadas en la parte superior, entonces, estamos diciendo que de 6 a 8% usted ya debe tomar acción. Hay quienes dicen, yo 5%. De ahí para allá, mejor dicho, 5% para mí es un número alto. Listo, está bien. Está bien. El promedio, entonces, estamos hablando de 6 a 8%, sería más bien el rango que se propone. Pero también aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando están trozadas por debajo, quiere decir que esa planta está muerta. Ya, básicamente, ¿por qué? Porque ya se está alimentando, ya es de la raíz, ya la planta está deteriorada. Por eso, el porcentaje disminuye, que es del 2 al 4%. Entonces, eso es importante tenerlo allí presente para el manejo de estas plagas. Ahora bien, hablemos de generalidades del manejo. Entonces, dentro de las generalidades del manejo, una de las importantes es el tratamiento de semillas. El tratamiento de semillas con algunas moléculas de síntesis química van a favorecer, van a proteger, van a generarle una protección. O sea, cuando estos insectos se van a alimentar, la planta, ya que hay una absorción de esas moléculas, y la larva se va a afectar. Entonces, por eso es importante hacer ese tipo de manejos, el manejo de tratamiento de las semillas. Por otro lado, entonces, es hacerle seguimiento, como ya lo habíamos indicado. Hay unas plantas que son estas que le llaman las plantas nacederas, son plantas que vienen de la cosecha anterior, y estas plantas, lo mejor es siempre hay que eliminarlas. Lo otro son siembras escalonadas, es decir, que cuando se tiene este tipo de siembras, van a generar algunos problemas. Es decir, cuando tenemos plantas de diferentes estados de desarrollo fenológico, pues va a facilitar que insectos se muevan dentro de esto. Entonces, una de las estrategias importantes es que esté totalmente, totalmente homogéneas las siembras. Esto particularmente, digamos, para plagas y plagas muy complejas, de las cuales nosotros no hablamos acá, teniendo en cuenta que, afortunadamente, en Venezuela, el problema, por ejemplo, con Dalbulus maidis, que es la famosa chicharrita del maíz, no es un problema complejo. Porque es tan complejo que la chicharrita del maíz tiene tres, o puede ser vectora de tres grandes patógenos, de un espiroplasma, un fitoplasma y de virus, que es el complejo del achaparramiento del maíz. Afortunadamente, lo tienen acá en Colombia y en otros países de esta región, el problema se vuelve muy, muy complejo. Tan complejo que llega un momento donde no se puede sembrar maíz. Pero bueno, entonces, digamos, esto es bien importante tenerlo presente cuando se tienen ese tipo de problemas. Lo otro es el uso de enemigos naturales o permitir que los enemigos naturales estén actuando sobre esto. En el caso de mariquitas o coccinellios, el caso de larvas de crisopa, que son también bien importantes. Ahora, cuando se hacen las aplicaciones, cuando ya hablamos entonces de lo que sería el control químico, entonces, por supuesto, una de las características importantes que tienen estos insectos son sus estrategias para defenderse de moléculas químicas y particularmente moléculas que están generando estrategias de defensa a las plantas. Entonces, las plantas generan unas estrategias de defensa. Una de ellas son defensas físicas, como por ejemplo espinas, los tricomas o pelos que tienen las plantas. Y hay otras estrategias que también complementarias a estas que son químicas, es decir, lo que se llaman metabolitos secundarios o los extractos, cuando uno saca los extractos botánicos, esos son muchos metabolitos secundarios. Entonces, lo que hacen los insectos es defenderse, o sea, biológicamente durante muchos años, antes de que el hombre llegara, estamos hablando de unos millones de años atrás, estos insectos, los insectos fitófagos, se tienen que defender de las defensas químicas de la planta y las plantas defenderse de los animales que la están consumiendo. Entonces, de ahí entonces que los problemas de resistencia o de pérdida de sensibilidad que se pueden dar, o sea, uno habla de resistencia cuando yo mido la resistencia, cuando yo evalúo con una población sensible y determino que hay una población que es resistente. Mientras tanto yo no haga esas pruebas, estaríamos hablando de una pérdida de sensibilidad. Entonces, la pérdida de sensibilidad se da por esa presión constante, ese uso continuo de algunas moléculas. Entonces, por eso la recomendación es la rotación y la rotación entonces se da con base en diferentes grupos y particularmente entonces estamos hablando de insecticidas, por ejemplo, insecticidas que son neurotóxicos. Entonces, insecticidas neurotóxicos son aquellos que están actuando a nivel del sistema nervioso. ¿Dónde hay sistema nervioso? En un lepidóptero de estos que va a favorecer entonces la acción de estos insecticidas que son neurotóxicos, por ejemplo, tipo piretroides, una deltametrina. Son piretroides que se usan para este tipo de plagas. Entonces, o también pues hay algunos órganos forrados y hay otro grupo de insecticidas que son neurotóxicos que están actuando sobre el sistema nervioso. Y básicamente el sistema nervioso de ellos está en las patas. Los insectos tienen las microlenguas, podemos decir que ellos saborean particularmente por las patas y por unas estructuras que se conocen como palpos que están a nivel de toda esa armadura bucal. Ahí hay un sistema nervioso. Por eso, por contacto, por superficie tratado, que también hay contacto tarsal por los tarsos, por la punta de las patas. Entonces, ahí hay un ingreso de estas moléculas. Y también vía ingestión. Vía ingestión también es un factor importante de ingreso de este tipo de insecticidas que van a afectar entonces a estos insectos. Entonces, ahí tenemos ese grupo. Otro grupo también que se ha utilizado son las diamidas. Las diamidas son insecticidas que van a llegar directamente al sistema muscular, ya que hay otro grupo de sitios donde ellos van a actuar. Y acá tenemos entonces que para poder que actúen deben meterse y meterse hasta llegar a los músculos. Así como entrábamos a nivel del sistema nervioso o a una neurona, aquí tenemos que entrar directamente a lo que serían los músculos. Y pues uno de estos insecticidas es fluvendiamide, una insecticida interesante. Otro grupo de insecticidas que han sido ampliamente utilizados y que tienen un buen éxito son los inhibidores de síntesis de quitina. Los inhibidores de síntesis de quitina son insecticidas que están actuando justamente en el momento en que un insecto de estos va a cambiar, va a transformarse. Entonces, varios insecticidas de este grupo como triflumorón, como difluenzurón, todos estos insecticidas, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, evitan que un insecto de estos se vaya a cambiar. Entonces, va a cambiar, o sea, va a crecer. No los deja finalmente, no los deja crecer. Nosotros hicimos una disección de estas larvas y miren lo que encontramos, algo muy, muy interesante. Y es que, al abrir, encontramos esto aquí que parece un huevo frito, o la yema de un huevo. Pues, entonces, aquí está la cabeza y aquí está la parte final del insecto, que sería el abdomen. Esta parte se llama telson, la última partecita. Entonces, él come por acá, ¿sí? Y aquí está el intestino, el intestino anterior y este es el intestino medio. Miren que ese intestino medio intentó crecer, desarrollarse y finalmente no lo pudo lograr. Entonces, eso hace que todas estas estrategias de manejo que se tienen para estas plagas generan, entonces, todas las oportunidades para uno poder disminuir sus poblaciones. O sea, que el éxito del manejo de estas plagas básicamente está orientado a que se puedan generar rotaciones de moléculas y de esta manera, entonces, reducimos esas presiones de selección. O sea, para el manejo de estas plagas, esas son estrategias que se tienen y, entonces, así podemos manejarlas. Muy bien, entonces, con esto estamos cerrando toda esta conferencia que tiene que ver con la biología, la ecología, el comportamiento de plagas tan complejas como espodóctera, flujiperda y todo ese grupo de noctuios o de noctuios particularmente como agrotis, que es una plaga importante, helicoverpa, helicoverpa sea, que es el gusano de la mazorca del maíz y el que ya les había mencionado que es helicoverpa armígera, que ojalá que todavía, uy, por favor, que todavía no llegue porque es una plaga muy, muy compleja, muy compleja a manejar. Es una plaga africana que se fue para Australia y se ha distribuido por todo, por todo el mundo. Nosotros pensamos que por acá no nos iba a llegar tan pronto y, pues, crucemos los dedos, pues, para que todavía, todavía no llegue. Muy bien, entonces, con esto damos por terminada la conferencia y acá están mis datos, mis datos de contacto para que los escriban si tienen dudas complementarias. Sin embargo, pues, ahora vamos a pasar, entonces, a responder todas las preguntas que ustedes nos han generado. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison, por la interesante presentación. Tuvimos varias preguntas. Muchas de nuestros compañeros que están viendo desde YouTube. Gerardo Delgado, que es el presidente del programa de siembra de Yaracuy, nos pregunta si hay meses de mayor reproducción para las plagas. Sí, sí, sí. Los meses de mayor reproducción para este grupo de plagas particularmente está después de las lluvias. La sincronización, ¿dónde está? La sincronización está en lo siguiente, que después de una lluvia, después de una lluvia, va a suceder algo muy interesante y es, digamos, de forma natural. Olvidémonos de los cultivos. Pensemos de forma natural. ¿Qué va a suceder después de una lluvia? Pues básicamente va a haber una germinación de esas semillas que están allí latentes en el sustrato. Entonces, eso va a generar que haya entonces unas... que se presenten... Vamos a pasar acá. Que se presenten entonces biomasa, básicamente. Entonces, al germinar, entonces se van a presentar las plántulas que estos necesitan para iniciar todo el desarrollo. Entonces, posterior a las lluvias es las épocas donde más se presentan. Muchas gracias, Edison. También queremos invitar a nuestros participantes a que nos comenten de qué regiones de Venezuela están conectados en este momento, desde dónde nos acompañan y cuáles son las plagas que tienen mayor incidencia en su momento. José Duran nos pregunta, Edison, ¿en cuál etapa del desarrollo de la plaga es más eficiente llevar a cabo el control? Sí, definitivamente, larva neonata, larva recién nacida, larva 1, larva 2, es el momento ideal, como lo mencionábamos, teniendo en cuenta que estas larvas son larvas muy frágiles, muy frágiles. Insecticidas, ovicidas, por supuesto, y ovularvicidas se pueden dar. Sin embargo, con esa pelusa no es tan fácil llegarle, se puede dar, sí, pero con base en la pregunta es la larva de primer y segundo instar. Miren, para los adultos las estrategias de manejo básicamente está con el uso de feromonas, el uso de trampas de luz, sí, esa, digamos, sería para el caso de los adultos, pero el gran foco está en las larvas y particularmente esas larvas que les he mencionado, larva 1, larva 2. Gracias, Edison. Gerardo Delgado también nos pregunta ¿cuántas generaciones pueden multiplicarse durante el ciclo de siembra? Ok, bueno, entonces, veámoslo así. Una, en promedio, uno, para uno tener un cálculo, son 30 días huevo adulto para que vuelva nuevamente, se vuelva a presentar un nuevo ciclo. Bajo condiciones, podemos decir, unas condiciones de 25, o 28 grados centígrados, que era lo que vivíamos nosotros, todo el ciclo que le hacíamos seguimiento en el Valle del Cauca, que es el occidente de Colombia. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros siempre decíamos cada 30 días, entonces, ahora sí, sume, o sea, que cada mes usted va a tener una nueva generación. ¿Qué sucede? Que uno puede llegar a tener superposición de estados de desarrollo, y ahí sí la cosa se vuelve mucho más, mucho más compleja. Gracias, Edison. Geraldo Delgado también nos pregunta, ¿en qué meses de desarrollo de cultivo es más susceptible al ataque de la plaga? ¿B1, B2, o B3? Bueno, las primeras etapas definitivamente, es el momento más, podemos decir, más de mayor abundancia, porque está en el proceso de desarrollo el cultivo. Entonces, ese es un momento ideal donde se están estableciendo las poblaciones, y de ahí entonces todas esas migraciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede básicamente es que plagas, los primeros que llegan son esa agrotis, que es uno de los cortadores. También estaríamos hablando de lo que sería una espodóptera. Esas son las etapas de establecimiento. ¿Qué ventajas tiene una espodóptera frente a lo que sería una agrotis? Agrotis, cuando ya la planta comienza a tener ya un desarrollo mayor, entonces ella sale y se va, migra a buscar nuevamente donde hayan planturas. Espóctera se queda y espóctera se queda entonces para completar todo su desarrollo, lo completa entonces en el cogollo y ahí viene todo un proceso continuo que puede llegar a darse hasta dos ciclos en ese momento cuando se está desarrollando. Gracias. José Duran nos pregunta ¿qué diferencia en efectividad de control existe entre el trampeo y los métodos químicos? Bueno, si estamos hablando de trampeo y básicamente sería trampas con feromonas o trampas de luz, entonces básicamente ahí estamos hablando de que se está apuntando a dos estados de desarrollo, adultos y el otro es manejo más para los estados larval, para los estadios que ya habíamos mencionado, larva 1, larva 2. El otro es para adultos, entonces cuando yo capturo a una hembra antes de oviposición uno puede decir que está afectando 500 larvas, pongámosla así en promedio 500 larvas, entonces la respuesta es son complementarios y yo diría son necesarios los dos para que no se desarrollen estas poblaciones. Lo otro es el control biológico es bien importante porque el control biológico y el maíz tiene una garantía de depredadores de parasitoides y en este caso por ejemplo tricograma, hay diferentes parasitoides que son de larvas, hay hongos entomopatógenos que estarían afectando a las larvas, están todo en complejo depredadores, por lo tanto para el caso de este tipo de plagas que juegan en las ligas mayores, de plagas muy complejas, definitivamente el mejor manejo no es uno solo, sino que es un manejo complementario donde está el control cultural donde estaríamos hablando de lo que sería el control por síntesis bioquímica que son el que es el control con extractos botánicos por ejemplo, estaríamos hablando de lo que sería control químico, estaríamos hablando también de control biológico entre otros, entonces este tipo de plagas que son muy complejas requieren diferentes herramientas de manejo, si uno se casa con una sola va a tener problemas, problemas de qué, depresión de selección. Gracias Edison. Omar José Jara nos pregunta ¿cómo se ven afectados los huevos con la exposición solar o a las altas temperaturas? Bueno, les cuento, es que ahí hay una situación con este grupo de nóctidos porque mire por ejemplo el caso de lo que es el famoso, lo que llamamos Heliotis viresens que ahora ya se llama Cloridea viresens le volvieron a un nombre antiguo que él tenía que es Cloridea ya Heliotis quedó como un nombre común pero Heliotis el nombre Heliotis viene de helio que significa sol y lo que hace este insecto es que él exhibe los huevos y los pone a que se calienten llamémosle así a que la temperatura se suba un poco y ahí se gana hasta uno o dos días es decir pasar de cuatro días hasta dos días yo los he visto que los huevitos y a los dos días los tres días hay eclosiones entonces las temperaturas y en el caso de Spodóctera bueno Spodóctera trata de ubicar los huevos más en el en vez de las hojas no los expone tanto por lo tanto podemos decir que es un punto medio ¿en qué sentido? que la temperatura es un factor importante para aumentar el desarrollo del embrión que está allá adentro pero ya cuando hay una cuando hay una exposición entonces ya se pasa ya se pasa de temperatura y esos embriones son realmente son sensibles entonces uno puede decir que de alguna manera sí los puede afectar sin embargo con todo lo que yo he evaluado de estos Spodóctera el efecto del sol y bueno no sé exactamente de qué temperatura me estarían hablando y probablemente en Venezuela haya unas temperaturas bastante altas en donde va a afectar a estas posturas por lo general yo no he visto un efecto de la radiación solar sobre el desarrollo de las posturas Gracias Edison también agradecemos a nuestros participantes que nos reportan asistencia desde la Universidad de Táchira de Venezuela desde Guanare de la empresa Apradoc de Maracay Aragua y de Guarico en Apacigua nos hacen una pregunta relacionada con resistencia bueno son dos preguntas las voy a leer las dos porque ambas tienen que ver con resistencia Julio Alicarra pregunta en este año en Venezuela debido a las condiciones climáticas y de sequías se realizaron tres y cuatro aplicaciones de insecticidas para poder controlar las plagas en el maíz y aún están en desarrollo ¿a qué se debe esto? ¿será que ya están resistentes a los mismos piretroides y dónde se pueden conseguir las feromonas para las trampas? y Juan Pineda nos pregunta que si por favor puede detallar el manejo de inhibidores de quitina y su rotación con otras moléculas ah bueno ok listo entonces vámonos vámonos con la con la primera entonces debemos tener presente lo siguiente cuando se hace la aplicación de estos insecticidas volvemos a repetir larvas pequeñas larva 1 larva 2 la larva la larva de cuarto y de quinto instar tiene unas estrategias y especialmente de defensa internas que pueden desdoblar a las moléculas que no lo tienen las larvas pequeñas entonces ese sería sería un paso o sea es una estrategia que ellos tienen uno dos cuando hablamos de y cuando se suben las temperaturas cuando hay sequía entonces el ciclo de estos insectos puede bajarse inclusive he visto ciclos de 18 días huevo adulto 20 22 días que está sucediendo allí que hay más ciclos por por esas etapas de desarrollo del cultivo entonces que está que se está viendo allí y lo otro es cuando comenzamos a hacer presión de selección es decir aplicaciones continuas pues que es lo que lo que se está generando que se están seleccionando aquellos individuos que son capaces de defenderse de esas moléculas sea larva 1 larva 2 no importa sino estamos hablando de esa de esa población entonces lo que básicamente lo que estamos viendo aquí es que hay una alta presión de selección una alta presión de selección entonces es probable que si se está utilizando el los mismos el mismo grupo entonces va a haber una pérdida de sensibilidad es decir que cuando yo hago la y básicamente mire se los pongo en estos términos para no ir muy lejos cuando uno hace una aplicación de un insecticida siempre siempre usted va a encontrar individuos que van a sobrevivir siempre entonces cuando se hace la aplicación y estos individuos que van a sobrevivir ¿cuál qué es lo ideal? lo ideal es que uno haga una que uno pueda hacer por ejemplo aplicaciones en tándem muy cercanas unas a las otras ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que si yo aplico al papá y luego aplico al hijo y luego le aplico a los nietos el mismo grupo de insecticidas pues básicamente estoy favoreciendo a esa población que es capaz de defenderse de estas moléculas por lo tanto las aplicaciones cercanas unas de otras van a aplicar a la población parental o van a aplicar a los hijos solamente y no a la parental ni a los nietos entonces esto es bien importante tenerlo presente para los programas que se van a hacer de rotación entonces esas son estrategias que uno tendría ideal aplíquela a los papás y punto no le aplique el mismo producto o las mismas moléculas o el mismo ingrediente activo a los hijos y menos a los nietos porque ya tiene tres generaciones entonces como siempre hay poblaciones que tienen de forma digamos que se han defendido durante millones de años y hay individuos que para poder sobrevivir necesitan esas defensas químicas y de paso cuando llegan las moléculas de síntesis química los insecticidas pues van a también a defenderse de estos ellos no saben que es un insecticida ellos no saben ellos se están defendiendo de unas moléculas de síntesis química que le están llegando en grandes cantidades entonces haga de cuenta como si ellos estuvieran comiendo grandes cantidades de alimento y ahí hay grandes químicos ese químico para ella es un tóxico entonces tiene que eliminarlo ¿cómo lo elimina? pues tiene que eliminarlo si tiene genéticamente esos mecanismos de defensa los insectos tienen básicamente cuatro mecanismos de resistencia cuatro uno se llama mecanismo de resistencia fisiológica el mecanismo de resistencia fisiológica básicamente es que se cambia el sitio activo entonces a ver el sitio activo para que lo tengamos allí presente es hay una célula que es la neurona entonces la neurona como la habíamos mostrado como la habíamos mostrado vamos a ver si logramos acá mostrarla la imagen simplemente para hacer una representación acá gráfica en el monitor vamos acá para adelante vamos para atrás bueno acá entonces ahora pongamos la pantalla completa listo entonces y pongamos aquí una pantallita para poder que me vean cómo hago la explicación entonces acá tenemos la neurona el impulso nervioso entonces se va desde acá desde estas dendritas se mueve por acá y aquí termina y pasa la información a la otra a la otra neurona ese es el impulso nervioso entonces esto es lo que uno lo que uno frena cuando hablamos de ese de ese impulso nervioso entonces que estamos diciendo que yo puedo por ejemplo con un sitio activo aquí hay unos canales aquí en esta parte aquí hay unos canales que se llama el canal de sodio aquí en esta parte y en esta parte de acá ese canal de sodio es un canal de sodio que se llama canal de sodio dependiente del voltaje entonces en este punto de acá en estos puntos de aquí cuando cuando llegan los piretroides los piretroides lo que hacen es que dejan esa compuerta unos segundos más abierta son moduladores del canal de sodio dependiente del voltaje entonces cuando cuando tenemos cuando un insecto de estos va a está recibiendo esas moléculas entonces esto le va a llevar a ellos a que el sistema nervioso entonces se vea totalmente afectado entonces estos sitios o sea los sitios activos básicamente son biomoléculas como en este caso el canal de sodio dependiente del voltaje entonces esa es una característica que tienen estos insecticidas que están actuando en unos puntos unos puntos muy muy particulares entonces la resistencia fisiológica básicamente que es la resistencia fisiológica es que ese sitio el sitio activo esa biomolécula puede sufrir un ligero cambio y ese ligero cambio va a ser que la molécula de síntesis química porque recuerden es una sola molécula una sola molécula de síntesis química por un sitio activo entonces para poder que llegue a ese sitio tiene que encajar o sea tiene que haber una interacción entre las moléculas de síntesis química y la molécula y la biomolécula que es el sitio activo ahí tiene que encajar y ahí se genera entonces todo el desorden para que no haya ese impulso ese impulso nervioso entonces eso lo pueden hacer los insectos pueden modificar ligeramente por ejemplo el canal de sodio esa se llama resistencia de tipo fisiológico resistencia fisiológica ahora hay otro grupo o hay otro mecanismo de resistencia que se llama mecanismo de resistencia metabólica la resistencia metabólica básicamente es que a la molécula de síntesis química al piretroide al carbamato al órgano fosforado al órgano clorado bueno los órganos clorados ya no se usan y carbamato esperamos que ya probablemente también están todos estos están de salida y por eso la idea pues es nuevas nuevas moléculas y que tengan menor impacto pero entonces estamos diciendo que estas moléculas cuando ingresan al insecto hay unas enzimas que lo que hacen es que podemos decir que desdoblan parten quitan le cambian la estructura a esa molécula al insecticida y ya no queda funcional se llama resistencia metabólica la otra es resistencia fisiológica cambia el sitio activo esta se llama resistencia metabólica donde de alguna manera sufre cambia la conformación de esa molécula de síntesis química por lo tanto ya no va a poder llegar al sitio activo y hay otras dos que son las menos comunes que se llama resistencia por cambio de comportamiento en donde el insecto al sentir las moléculas simplemente se hace el dormido por ejemplo se va y se ubica y se hace el dormido esa sería una la otra es lo que se llama engrosamiento de la exocutícula él engrosa la exocutícula pues las siguientes generaciones y no va a haber mayor penetración de los insecticidas entonces son cuatro resistencia fisiológica resistencia metabólica por cambio de comportamiento y por engrosamiento de la exocutícula entonces por eso es importante esos programas de rotación cambiar lo que serían los sitios activos básicamente ese es el programa esa sería la primera pregunta vámonos a la segunda la segunda entonces dicen bueno cómo cómo está actuando un inhibidor de síntesis de síntesis de quitina entonces los inhibidores de síntesis de quitina básicamente entonces están ingresando es vía vía intestinos ingresan por la boca los insectos tienen tres intestinos como los tenemos nosotros entonces tienen la boca comen tienen un esófago y tienen un buche y el buche es el estómago de nosotros ahí hay un almacenamiento ahí todavía no actúan los insecticidas ¿por qué? porque ellos deben pasar al otro intestino que se llama el intestino medio en el caso nuestro el intestino es el intestino delgado y luego viene el intestino grueso nosotros y en los insectos estamos hablando del intestino posterior intestino anterior medio y posterior donde se hacen los procesos de digestión en el intestino medio de los insectos que es en el mismo intestino delgado nosotros ahí se hacen los procesos de digestión en nosotros en el estómago nosotros no hacemos digestión ahora para poder que funcione un insecticida como un inhibidor de síntesis de quitina se tiene que dirigir a donde hay síntesis a donde hay síntesis de quitina entonces vamos a ver si yo represento aquí de forma rápida voy a representar acá voy a voy a voy a dejarme aquí para que me vean listo entonces venga les explico un poco cómo cómo es cómo es este proceso entonces vamos a representar aquí un insecto entonces esta es la cabeza del insecto esta es la larva y esta es la parte final de esto parece un condón esto esta es la cabeza entonces aquí está aquí ellos tienen unos ojitos chiquiticos acá tienen las tres patas aquí estamos hablando del intestino el buche intestino anterior aquí viene el intestino medio aquí hay algo que se conoce como los tubos de malpilli bueno este viene aquí vamos a cambiarle el color a este mejor para poderlo ver esto que estoy dibujando aquí en azul este es el intestino es el intestino medio y el intestino posterior vamos a pintarlo por acá este aquí es el intestino posterior y aquí entonces sale el excremento sale por la parte por esta parte de acá por esta parte final entonces en el intestino en este que es el el intestino medio que es donde está lo que lo que pinté aquí azul entonces el insecticida ingresa por acá se mueve por acá y llega aquí el intestino al intestino medio en el intestino medio entonces él atraviesa el intestino medio atraviesa esas células epiteliales de ese intestino y entonces él se debe ir hacia las paredes donde se hace la síntesis de quitina hacia las paredes de acá entonces él se pega aquí en esta parte y ahí es donde se produce la inhibición de la síntesis de quitina pero miren que aquí hay algo muy interesante y sucede que en los insectos el intestino anterior y el intestino posterior tiene una ligera capa de quitina los insectos lo mudan venga les cuento cómo se da eso en términos generales ya le damos la palabra a Jorge pero aquí venga para que lo veamos así de forma muy general cuando un insecto se está desarrollando cuando estamos diciendo que es un embrión entonces este digamos podemos decir que es en términos generales el desarrollo del embrión cuando él se está desarrollando sucede que hay una parte una parte que se va a invaginar que se va a meter que es que es este de acá entonces esto se mete aquí y esta se mete acá esto es la boca y esto es el ano este de aquí sería el intestino este sería el intestino medio miren entonces por eso es que hay digestión acá esta parte de aquí cuando un insecto estos insecticidas atraviesan entonces cuando el insecticida atraviesa por acá por la boca y sale aquí también se viene para este lado acá los insectos mudan el intestino anterior y mudan también el intestino posterior entonces en términos generales para mencionar aquí es necesita ingerirse necesita comer el insecto necesita comer el insecticida para poder entonces generar ese efecto entonces esto es lo que hacen los inhibidores de síntesis de quitina entonces la pregunta la pregunta está orientada me vuelve a repetir la pregunta la segunda pregunta a ver si di la respuesta que era Sebastián por favor con gusto la segunda pregunta era por favor detallar el manejo de inhibidores de quitina y su rotación con otras moléculas ok entonces volvemos volvemos al mismo punto cuando cuál es el momento ideal de aplicación de un inhibidor de síntesis de quitina entonces larva 1 larva 2 lo mismo para piretroides entonces la idea cuál es que uno pueda coger que uno pueda tener esos dos esos dos momentos la larva 3 listo nos llegamos a la larva 3 porque llegamos la idea es que no pero listo llegamos entonces es preferible es preferible uno utilizar ese inhibidor de síntesis de quitina más para las larvas de tercer instar si uno ya logró llegar hasta allá que lo ideal es que no o sea que todo lo manejemos larva 1 larva 1 larva 2 esa sería la propuesta teniendo en cuenta que ya come más que ya consume más y va justamente son insecticidas que van a actuar por esa vía los piretroides no tienen no tienen una acción translaminar por lo tanto no se van a meter a la lámina bueno los reguladores de crecimiento tampoco tienen esa característica sin embargo el contacto tarsal o por contacto directo lo van a tener más los piretroides en este caso con base en la pregunta que me hacen los piretroides o ese grupo de neurotóxicos paralepiópteros contacto tarsal o contacto directo mientras y bueno también hay ingestión también por supuesto también si lo hay también hay ingestión sin embargo estamos hablando que en el caso de los reguladores de crecimiento de insectos como los inhibidores de síntesis de quitina la ruta es vía ingestión muchas gracias Edison con esto terminamos la ronda de preguntas las preguntas que no pudimos abordar aquí durante el stream se van a contestar por correo electrónico entonces no se preocupen que todas sus inquietudes serán contestadas por nuestro equipo de expertos también queremos agradecer por su intervención a José Luis Barbés Coberisario de Mérida que nos recuerda que es importante realizar una rotación de insecticidas para un mejor control de plagas por ejemplo piretroides órganos fosforados e inhibidores de quitinas de acuerdo al ciclo de las larvas todo esto reforzando lo que decía el profesor para evitar resistencia ahora damos la bienvenida al ingeniero Jorge Álvarez del equipo de Bayer quien nos va a dar una presentación sobre DECA experto y el portafolio especializado de Bayer buenas tardes Jorge bienvenido listo muchas gracias Sebastián voy a compartir pantalla acá un mensaje muy corto pero pero que en estas épocas de virtualidad creo que que es un entregable muy muy bueno y en el cual hemos trabajado mucho para construirlo que es la parte de CAexpert quería primero pues agradecerles a todos por estar conectados me han escrito que han tenido muchas dificultades en algunas de las zonas debido a debido a que a temas de energía o de conexión recuerden que los que estamos en Zoom pues aquí pudimos ver en vivo la presentación pero si ustedes entran al YouTube de de Cal Andina y Centroamérica va a quedar colgada la presentación se la pueden pasar a las personas que ustedes crean que sea de interés y bueno la pueden también volver a a repasar los puntos claves de la misma en cualquier momento entonces lo primero que queremos presentarles aquí rápidamente es contarles que tenemos nuestra aplicación de CAexperto o asistente a la mano disponible para todos ustedes que es de CAexperto de CAexperto pues es una herramienta especialmente diseñada para todos los agricultores de Cal les trae una aplicación que esperamos generar una transformación y tenemos un paso hacia el futuro la aplicación de CAexperto el asistente técnico de Cal al alcance de la mano es la ayuda perfecta para contestar preguntas acerca de presiembra semillas siembra fenología nutrición plagas los invitamos a descargarla en Google Play y Apple Store es completamente gratis ustedes ya la tienen disponible pueden entrar en cualquier momento cualquiera de los links la bajan están conectados a Wi-Fi y después de que hagan la descarga no van a necesitar conexión en el campo para la misma pueden trabajarla sin conexión y acceder a toda la información como se ve que experto aquí es como ustedes la encuentran en los diferentes stores después como queda instalada dentro del teléfono y una vez inicia a cargar pues ya van a poder acceder al contenido de tu asistente a la mano quien es nuestro beca experto quien es la persona que como tal participó en el diseño de esta aplicación aquí les voy a compartir a ustedes quien es el autor de esta herramienta hola soy soy Andrés Arango González y el primero adrónomo dedicado por más de 30 años para mí y para el un enorme placer con parte de este maravilloso proyecto que presente a través de esta aplicación su clave experiencia de conocimiento de la maíz para ayudarlos a tener un mejor manejo y desarrollo de esta aplicación dentro de la aplicación y detrás de cada imagen hay una recopilación de vivencias y experiencias que han sido cuidadosamente seleccionadas para enriquecer sus conocimientos para darles herramientas frente a los muchos caminos por recorrer para que su cultivo de maíz no pare de crecer y así el mundo nunca deje de avanzar los invito a que exploren la aplicación conozcan y aprendan más del mundo del maíz y así siempre den innovación y cosechen éxito junto al estar listo bueno me reportaban acá que estaba un poco bajo el volumen de del video pues es Andrés Arango conocido por muchos de ustedes una persona de mucha experiencia agricultor y asesora a lo largo de toda de toda la región el plasmó todas sus impresiones recogió muchos conocimientos y los consolidó en esta aplicación que hoy ustedes tienen disponible ¿Cómo instalar DECA Experto? entonces es un proceso muy sencillo lo único que tienen que hacer como les decía es entrar a cada uno de los stores este es el caso para el Android entonces simplemente ustedes entran abren el Play Store en el caso de Apple es el Apple Store buscan DECA guión experto una vez les sale el icono pues le dan instalar en el caso del Apple Store le dan obtener y cuarto les aparecerá el icono en sus teléfonos le dan abrir y ya pueden comenzar a disfrutar de la aplicación ¿Qué tienen en la aplicación? pues tienen el menú muy fácil de acceder muy gráfico de presiembra semillas siembra fenología agua plagas lo que nos estaba comentando ahorita son enfermedades la información más compleja la encuentran máximo a tres clics entonces es muy sencillo que estén accediendo hay muchas fotografías de muy buena calidad de Andrés Arango que nos ayudan a hacer comparaciones en el campo viene lógicamente todo el tema de texto puedo agregarlo a favoritos puedo compartirlo puedo cambiar el tamaño de la fuente y algo muy muy didáctico pues más del 90% de la aplicación está en audio guía y el mismo Andrés Arango les contará a ustedes sus impresiones y la información que recopilo respecto a cada uno de estos aspectos entonces los invitamos a explorarla a que la descarguen y pues es gratis a todo el equipo se la pueden entregar a todas las personas que colaboran con ustedes para que sea una ayuda adicional en el campo y sobre todo ahora en esta época de distanciamiento queríamos también aprovechar para comentarles acerca del portafolio que tenemos nosotros asociado al manejo de plagas lógicamente con nuestras semillas de cal primero pues están los tratamientos de la semilla nuestros productos Audax y Semivin los cuales pues el Audax es un producto de mezcla formulada el cual controla plagas chupadoras y lepidópteros y el Semivin pues por aparte el controla solamente el complejo de lepidópteros claves para el buen establecimiento del cultivo y garantizar las poblaciones ya para el manejo de las plagas en las fases vegetativas tenemos los productos Desis piretroid de efecto de choque para manejo de lepidópteros alcistin inhibidor de síntesis de quitina también para el manejo de lepidópteros y el producto Larvin de formulaciones de alta concentración todos para este complejo de masticadores el uso adecuado de estos productos está basado en que en como nos decía Edison adecuados momentos de aplicación el tratamiento de la semilla es la base ahorra muchísimos dolores de cabeza y un producto Idesis alcistino Larvin pues se usan dependiendo del tamaño de las larvas la cantidad de larvas que tengamos también en nuestro cultivo el grado de incidencia y sobre todo el desarrollo ahí decidimos usar una alternativa u otra combinándola también con manejos biológicos que son siempre bienvenidos dentro del manejo integrado de cultivos muy importante recordarles también que contamos con el programa Agrovida y tener siempre presente la seguridad del aplicador Agrovida es nuestro programa de custodia de productos y en el pues siempre debemos aplicar diferentes cuidados al manejar nuestros nuestros productos primero pues hay que entender bien los productos para qué funcionan cómo funcionan segundo hacer un transporte de almacenamiento seguro de productos para la protección de cultivos tercero siempre usar equipos de protección personal cuarto siempre mantener sus equipos de aplicaciones limpios calibrados en condiciones óptimas y quinto súper súper importante realicemos siempre una adecuada higiene personal de posterior a los momentos de aplicación Agrovida pues es un programa de custodia de Bayer siempre estamos junto a ustedes procurando el mejor manejo de los productos y la seguridad ante todo de todos nuestros agricultores recordarles nuestras nuestras bolsas las bolsas que tenemos vigentes hay cambio de bolsa tenemos las bolsas para maíz blanco con esta nueva presentación de color rojo las bolsas para maíz amarillo como ustedes la ven acá nosotros cambiamos en el paquete pero manteniendo nuestra esencia van a ver las dos bolsas mientras por una temporada pero las dos corresponden a decal identifiquenlas muy bien esto para qué pues para evitar estafas o algún tipo de engaño respecto a nuestros materiales no se dejen estafar vienen las recomendaciones también estas son unas campañas a las cuales ustedes han accedido estamos enviando muchos mensajes y también comentándolos a ustedes acerca de los tips para controlar este tipo de personas que tratan de engañarlos recuerde que las semillas de cal siempre vienen con sus empaques adecuados no las vendemos por whatsapp facebook instagram mercadolibre otras plataformas no se hacen separaciones de semillas de maíz de cal no hay nuevos representantes en venezuela en el momento fredin nos compartió quienes eran los representantes las cuentas de redes sociales y whatsapp son para uso informativo y contenidos de interés para los que están inscritos tenemos cuentas oficiales de vallarandina y decal está la página web el contacto de vallarandina y las líneas de atención al cliente que pueden encontrar en nuestras páginas recuerden las características que identifican la originalidad de la bolsa el nombre del material el número del lote comprueben que no tenga doble costura verificar la calidad del logo y no olviden que la bolsa de cal viene únicamente en presentación de 60.000 semillas las semillas originales de decal son las únicas que te dan productividad tranquilidad y respaldo no arriesguen su inversión y cuidémonos de las tapas por último nuestros puntos de contacto la página de bayern www.andina.bayern.com la página de cal en la cual ustedes pueden consultar todo acerca de la información de nuestros materiales www.decal.com.co y nuestro canal de youtube que como les decía ahí va a quedar la presentación de edison torrado la excelente presentación que realizó edison torrado para que se lo compartan a las personas que no pudieron estar hoy o hagan consultas posteriores al mismo al igual que el personal de bayern en cada una de sus zonas está siempre para atenderlos nosotros también yo como responsable del tema de marketing también estoy ahí procurando también mejorar siempre la atención a ustedes y atento a sus necesidades esto como tal para cerrar gracias por sumarse a estos eventos hemos realizado una gran cantidad de eventos Venezuela es pionero en todo este tema digital y hoy pues estamos haciéndolo mucho más y lo estamos haciendo muy bien queremos agradecerles de parte de cal de bayern y lógicamente de entoma edison y todo su equipo que nos acompañó hoy darles las gracias por haber estado con nosotros y bueno y despedirnos con un fuerte abrazo desde la distancia muchísimas gracias espero que pasen una muy muy feliz tarde y un feliz resto de semana listo chao señores buenas tardes estén muy bien bueno y que pasen un muy muy feliz resto de jueves y de semana muchas gracias Jorge listo muchas gracias a todos los participantes por haber asistido gracias y de parte del instituto en toma nuevamente agradecemos a Bayer por la invitación a participar en estos en estos webinars Bayer siempre comprometido con mejorar la producción de nuestros cultivos le vamos a dar la palabra a nuestro director edison torrado otra vez un par de minutos y cerraremos la presentación muchas gracias a todos los asistentes y si requieren profundizar o repasar recuerden que estará en el canal de Bayer toda esta presentación para que la puedan ver nuevamente edison está silenciado muchas gracias realmente para mí fue muy satisfactorio el haber compartido con ustedes todos estos conocimientos y toda la retroalimentación que hemos tenido por lo tanto esto es un aprendizaje mutuo muchas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad gracias Jorge gracias a Bayer por permitirnos realmente transmitir el conocimiento como siempre nos gusta muchos éxitos super muchas gracias edison y muchas gracias a todos los asistentes nuevamente gracias 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 Gracias.